Evaluación de riesgo de transmisión de COVID-19. Ejemplo de caso en puertos y aeropuertos. En este video vamos a mostrar cómo evaluar y manejar el riesgo de transmisión del COVID-19 en puertos y aeropuertos. El virus del COVID-19 se transmite por tres días, fundamentalmente por aerosoles, gotas y en menor medida por contacto con superficies contaminadas. El nivel de riesgo de transmisión depende de la combinación de cinco factores. La ventilación, la distancia de seguridad, el uso de mascarilla, el tiempo de exposición y la humedad relativa. La combinación de estos factores y su manejo correcto o incorrecto influyen en el nivel de riesgo de transmisión, que puede ser bajo, medio o alto. En los siguientes minutos vamos a mostrar el mapa de riesgos en puertos y aeropuertos y ejemplos de situaciones en las que existe riesgo de transmisión del COVID-19 debido al incorrecto manejo de los cinco factores mencionados. Estos ejemplos consideran la transmisión del virus por gotas y aerosoles, por ser las vías de transmisión más comunes, y presentan situaciones de riesgo máximo. Además, nos ayudarán a conocer y comprender las medidas de prevención más adecuadas en materia de ventilación, distancia de seguridad, uso de mascarilla y tiempo de exposición. La humedad relativa, por su parte, deberá mantenerse en todos los casos entre un 40 y un 60% con sistemas de climatización, humectación y deshumidificación. Veamos ahora esas situaciones con alto riesgo de transmisión del COVID-19 y las medidas de prevención recomendadas en cada caso. Nodo de riesgo 1. Terminal. Embarque. El proceso de embarque y desembarque tiene lugar en una terminal cerrada, sin ventilación natural, pero con aire acondicionado en modo recirculación. La renovación del aire interior por aire exterior es insuficiente. En el momento del embarque, los pasajeros se aglomeran en torno a las puertas de acceso, sin mantener la distancia de seguridad con otros pasajeros y con el personal. El personal lleva puesta su mascarilla tipo N95, pero no todos los pasajeros llevan la suya correctamente colocada, cubriendo nariz y boca. Hay muchos niños entre 2 y 6 años sin mascarilla. El embarque no es inmediato y se demora entre 20 y 40 minutos. Recomendaciones para reducir el riesgo de transmisión. 1. Asegure una suficiente ventilación en la terminal, renovando el aire interior. 2. Proteja a los enfriados, instalando pantallas protectoras o facilitándoles pantallas faciales. 3. Organice el embarque por grupos de filas, comenzando por las últimas hacia adelante. 4. Inste a los pasajeros a mantener la distancia de seguridad durante el embarque y establezca las medidas de control necesarias. 5. Controle el uso adecuado de la mascarilla, también entre los niños a partir de los 2 años. 6. Evite mantener al pasaje retenido en el interior de las pasarelas de embarque. 7. Nodo de riesgo 2. Terminal. Recogida de equipajes. 7. La zona de recogida de equipajes cuenta con aire acondicionado en modo recirculación. 8. Los pasajeros se aglomeran en torno a la cinta transportadora sin respetar la distancia de seguridad. 9. Llevan mascarilla, aunque no todos cubren nariz y boca. 10. La salida del equipaje no es inmediata, por lo que los pasajeros suelen esperar un rato hasta que pueden retirarlo. 11. Recomendaciones para reducir el riesgo de transmisión. 12. Además de las medidas relativas a ventilación, distancia de seguridad y uso de mascarilla descritas para la zona de embarque para reducir el riesgo de transmisión, 12. Reorganice el área de recogida de equipaje para evitar aglomeraciones, habilitando varias cintas transportadoras, de forma que los pasajeros se redistribuyan en el espacio. 13. Por ejemplo, una para maletas negras y otras para maletas de color. 14. Establezca un criterio claro y comuníquelo al pasajero y empleados, evitando que los pasajeros se desplacen de un espacio a otro en busca de su equipaje. 15. Reduzca al mínimo posible el tiempo que los pasajeros esperan su equipaje. 16. Nodo de riesgo 3. Terminal. Ascensores. La terminal dispone de ascensores, pero estos no cuentan con ventilación interior. 16. Los pasajeros se aglomeran. 17. Llevan mascarilla, aunque no todos cubren nariz y boca. 17. Los trayectos son breves, de apenas unos minutos. 18. Recomendaciones para reducir el riesgo de transmisión. 18. Asegure la ventilación de manera adecuada en su interior, por ejemplo, instalando una rejilla. 19. Si es posible, programe el ascensor para que mantenga sus puertas abiertas mientras no se utiliza. 19. Si el tamaño del ascensor permite mantener la distancia de seguridad, 20. Defina y comunique el aforo considerando esta distancia de seguridad y señalice las posiciones en el suelo. 20. Si el ascensor no permite mantener la distancia de seguridad, solicite a los pasajeros no compartir el espacio con otros grupos. 21. Inste a los pasajeros a utilizar mascarilla en su interior. 22. En cualquier caso, recomiende el uso de escaleras siempre que sea posible. 22. Las anteriores medidas de prevención se dirigen a minimizar el riesgo de transmisión por gotas y aerosoles. 23. Además, frente al contagio por contacto con superficies contaminadas, se recomienda 23. Facilitar la higienización de manos a clientes y empleados con agua y jabón y toallas de un solo uso para su secado. 24. Vaciar las papeleras diariamente y mantener las instalaciones en adecuadas condiciones de higiene y limpieza. 24. En este video, solo se muestra un resumen de las recomendaciones más relevantes para situaciones de riesgo máximo. 25. Para evaluar el riesgo en sus establecimientos de manera personalizada, disponen de una herramienta específica. 25. En función del resultado obtenido en la evaluación, podrán conocer las medidas de prevención más adecuadas e implementar en cada caso. 25. Les animamos a conocer esta herramienta a través de www.iadb.org barra es barra protocolos turismo. a través de www.iadb.org. www.iadb.org 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 www.iadb.org